¡Suscríbete al canal! Al final, de vez en cuando no está mal tener calma, porque viene un mes que puede ser ciertamente complicado en algunos aspectos, pero bueno, si estás preparado, si tienes claro lo que quieres, seguro que no. Bueno, si el labrador pensase en la sequía, nunca haría el campo para sembrar. Ahora, si nosotros estamos continuamente pensando en no voy a hacer una operación porque me va a salir mal, ¡Ostras! Incluso yo, gente que piensa así, le digo, vale, tú no compras porque crees que va a caer, entra en un corto, es que también me va a salir mal. Entonces, el problema no es el mercado ni los tempos, el problema eres tú. Quizás sea el momento en el cual adoptes una posición distinta, porque si siempre haces lo mismo y te sale mal, a lo mejor es por desconocimiento, es por falta de seguridad. El desconocimiento lleva a la inseguridad y la inseguridad lleva al error, el error lleva a la desesperación y la desesperación lleva al final a perderlo todo y dejarlo todo. Entonces, lo más probable y lo mejor yo creo, ¿no? Es darle dos vueltas y decir, a lo mejor llega el momento de formarme con alguien, a lo mejor. Eso ya es cosa tuya. En fin, hablando de formación, solamente me quedan dos plazas para el curso de septiembre, hay una que ya está ocupada y me queda media plaza de mentoría, ¿vale? Para quien las quiera ocupar. Bueno, dicho esto, vamos al mercado, vamos a comenzar fin de semana bueno en algunos aspectos y vamos a ver cómo se plantea esta semana. Sobre todo, ahora empieza la historia de verdad. Venga, comenzamos. ¡Suscríbete y dale a la campanita! ¡Únete a la mejor comunidad de cristomonedas! Eso, únete a la mejor comunidad de cristomonedas, como dice mi niña. No tengas la menor duda de que ahí te vamos a recibir con los brazos abiertos y además. Hoy os recuerdo a todos los que estéis en el canal VIP que hay un vídeo nuevo, creo que es un vídeo muy, muy importante. ¿Qué hacer cuando el mercado ha caído y yo ya he hecho todas mis compras? O, resulta que estoy ahí arriba, me he comprado bastante alto, no tengo liquidez, pero el mercado da una oportunidad bestial de estas que... Pues se pueden hacer cosas. Se pueden hacer unas cuantas cosas. En fin, ahí os he dejado el vídeo para que lo veáis, estar muy atento, tomar buena nota y utilizarlo cuando más os guste. El que quiera ser VIP, pues ahí tiene la opción de miembros del canal, que lo paga mes a mes, lo pagas un mes y al mes siguiente no te convence, te borras. Oye, que me gusta, quiero hacerlo para todo el año, te vas a la web y lo haces desde la web y te ahorras un dinerito. Ya es barato de por sí, porque ya es barato, pero bueno, la confianza se paga también con un premio. Dicho esto, ¿dónde estamos? ¿Cómo estamos? Primero, quiero venir aquí antes de ver Bitcoin y presentaros esto. El valor de la comunidad, yo siempre, es algo que siempre digo, ¿no? No hacer las cosas solo. Todo el mundo aporta algo. Y en este caso, en este caso, vamos a un valor que nos... El usuario de... Que se llama Eagle1741, nos ha presentado a Constellation Software. Constellation Software es un valor que corre en la bolsa canadiense, es una empresa canadiense de software, hace software personalizado para empresas, para instituciones, hace mucho software bancario, etc, 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 ministerial. No solamente en Estados Unidos y Canadá, sino que también en Europa y parte de Asia. Y fijaros el recorrido que lleva desde el año 2006. No para de reventar al alza. Y posiblemente siga así. Todos los indicadores, absolutamente todos los indicadores. Y os voy a dejar una web por aquí, donde podéis entrar. Y es una web que además os recomiendo para que podáis ver los valores, cualquier valor, ¿vale? Piquéis cualquier valor y podáis ver quiénes son sus accionistas, etc, etc. En este caso, en este caso además, oh, oh, casualidad, vemos que, bueno, no dice quiénes son los administradores, sino más principales accionalistas. Fidelity Manager. Fidelity, ¿os sonará de algo? No, creo que hay un ETF por ahí solicitado. Acra Capital Management. Vanguard Group. Con BlackRock dentro, evidentemente. O sea, esta gente no es que esté respaldada por nadie, ¿vale? Entonces, bueno, muchas gracias porque muy bien visto. Un valor me ha parecido fantástico. Yo le he pegado cuatro vueltas. Lo he estudiado. Voy a dejar el link al Market Screener de este valor con el valor en sí aquí en la descripción. Y oye, pegarle cuatro vueltas porque igual, ¿no? Estamos hablando de hacer una cartera equilibrada fuera de cripto también. Y creo que es una muy buena opción. Aquí está mensual. Fijaros el RSI mensual. Nunca ha estado por debajo de 50. Si no vamos a semanal, evidentemente ya es otra cosa. Pero fijaros, cuando baja un poquito de 50, ¿vale? Cómo vuelve a pegar un tirón muy importante. Entonces, oportunidad de entrada. Ahora mismo están dando todos los indicadores. Entrada, 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 entrada. Verde, 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 verde. Para un futuro, ¿vale? Un futuro, hablo a un año, dos años, no lo sé. Quizás, pues bueno, vaya bajo el RSI y sea una opción importantísima de compra en la zona de 41.8 o 42. Bien. Os lo presento. Creo que es, ya os digo, os lo ha presentado Beagle. Creo que es algo muy bueno. Muy, muy bueno. Y al final, es lo que digo, ¿no? Haciendo todas estas cosas en comunidad, en conjunto, es más fácil, es más sencillo. Cuando viene una hostia entre todos, pues bueno, te ahorropas. Seguramente esa hostia no te la vas a comer, o te la vas a comer más bien poquito, a no ser que metas tú la pata. Y, bueno, pues trabajes fuera de la comunidad. Hay de cada uno, eso ya es una cuestión de cada uno. Y, sobre todo, te ayuda porque mucha gente, yo sé que está muy sola y el entorno que tiene le está metiendo mierda siempre. Que qué es lo que estás haciendo. Que si inviertes en cripto. Que si inviertes simplemente por el hecho de invertir. O sea, tela marinera, ¿no? Entonces, no hace más que echarte mierda. Yo lo que te digo es que seas un poco más positivo y esa mierda la conviertas en abono. ¿Para qué? Para crecer más fuerte, para ser más duro, para tirar para adelante. Ya está. Que te rebote. Haz que esa mierda se convierta en abono. Mira, yo cuando empecé en el mundo cripto, ya os digo en el de inversiones. En inversiones me ha pasado de todo. Pero en el cripto, imaginaros. O sea, es que era una auténtica lugar. Esto era un puto friki. Y ya sabéis que entre cuñados siempre, ¿no? Lo digo, tía, esto está así. Esto está así. Oye, yo haría esto. Yo haría lo otro. De su mierda, de su mierda, el tiempo les pone a cada uno en su sitio. De, ah, sí, la, 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 la. Ellos siguen donde estaban. Y ahora quieren comprar Bitcoin y está donde está. Ay, amigo. Pues que ahora comprarse un Bitcoin y si esperamos a que baje. Es que eso lo llevas diciendo desde hace seis o siete años. Con lo cual, el que quiere comprar, compra. El que no quiere comprar, pone excusas siempre. O sea, por eso os digo. ¿Y qué ha pasado con toda esa mierda que en su momento lanzaban? Que si era una locura, que si era de frikis, que si era todo lo que era. Pues que a mí se me ha convertido en abono. Y me ha hecho mucho más fuerte. Eso es lo que os recomiendo que podáis hacer. Y eso sí que es una recomendación. Bien. Volvamos al campo de batalla con Bitcoin. Una vela de cuatro horas positiva. Ahora tendremos una vela de cuatro horas adaptativa. ¿Qué quiere decir que una vela de cuatro horas adaptativa? Adaptada a cómo cerraron los futuros del CME. Cerraron con una vela que intentaba ir a la alza. A ver si cubría esto. 25.850. Nosotros en el mercado normal estamos en 25.965. 100 dólares arriba. Cosa que no suele ser lo normal. Os recuerdo. Os recuerdo por si a alguien se le ha pasado. Yo creo que no. Pero bueno. No importa. Lo vamos a recordar. Y es que tenemos aquí abajo un gap. Este de aquí. Vamos a estirarlo. Mucha gente no lo ve. Dice, no, si no hay ningún gap. Si había un gap aquí y ya se cubrió. No, no. Es que cuando se cubrió automáticamente se generó otro gap. Ah, tenemos un cierre aquí abajo. En 2019. Bueno, 20.000. Vamos a redondearlo, ¿vale? Y una apertura aquí arriba. En 21.100. ¡Guau! No está mal, ¿eh? No es un gap gigantesco. Es un gap de prácticamente mil dólares. Que, bueno, pues a lo mejor, yo creo, esperemos que algún día se cierre y nos deje hacer esas compras. Oye, que no se cierra, tampoco vamos a protestar, ¿vale? Esto, las cosas, ¿cómo son? No vamos a protestar. Pero, bueno, a mí me da que no sé qué es ello. Dicho esto, vamos a ver cómo se comporta la semana. ¿Por qué? Porque tenemos un gráfico semanal un poco asquerosito. Después de esta semana de caída, la semana pasada, indecisión. Y esta semana, pues es un poquito fea. Tenemos una vela bastante fea. Hemos ido a tocar otra vez la media de 200 y nos ha mandado a tomar por saco. Es muy fea. Y cuanto más cuerpo rojo tengamos aquí, más feo todavía. Hay gente que dice, espera una doji que un martillo. No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Cuanto más martillo, más batalla han ganado los osos. Y eso es lo que nos cuenta la vela. La vela nos cuenta que los toros intentaron conquistar los 200. Y que los osos les dieron por el ojete y al final nos fuimos para abajo. Importante, el cierre semanal por debajo de este cierre de junio nos puede decir alguna cosa. Importante, esto tenemos que tenerlo en cuenta. Y bueno, pues a ver, de momento la zona de soporte a batir 24.200. Estos cierres de aquí y estos cierres de aquí. ¿Qué hará? ¿Qué no hará? En confluencia con esos cierres tenemos la media de 50. Que está ya rondando la zona de 24.040 más o menos. Entonces, en confluencia con esa media de 50 tenemos esos cierres de 24.200. Quizás esa semana sea la zona que debamos de tocar. Yo apuesto por ello y espero que así sea. Que no nos hagan sufrir más. Sobre todo, no por sufrir, sino por aburrirnos. A mí lo que me hace sufrir es aburrirme. Que el mercado se menea me agrada. Pero que no sufre. La semana pasada estuvo bien, hubo un meneíto. Pero luego, fijaros, aburrido. O sea, llegó ya aquí el jueves por la tarde, por la noche y ya aburrido. Aburridísimo. Así que, bueno, a ver si hacemos más movimientos. Que la volatilidad ocupe sus puestos. Dicho esto, Ethereum. Ethereum pues está exactamente igual. Pero no hay nada que añadir, no hay nada nuevo que añadir. El mercado ahora mismo está intentando aguantar ese trillón, billón nuestro. Un poquitito verde. Y la dominancia de Bitcoin intenta retomar el camino. Ahora vamos a ver qué pasa. Bueno, os recuerdo que el dólar index, por cierto, cerró muy potente. Vamos a ver esta semana qué recorrido hace. Y, bueno, Chainlink, que ya la vimos. Hay por ahí lenguas diciendo que si Chainlink hace una cosa con Swift y hace otra cosa diferente de que puede hacer Ripple, XRP. Vale, Chainlink es una red. Ripple es otra red. Link hace un trabajo. Y XRP hace otro trabajo. Vale. Bien. Pero de momento, la prueba se ha hecho con Link. Esa es la realidad. Vale. Ahora, las grandes entidades, para bien o para mal, desde hace muchos años ya lo sabemos, están casadas con XRP. Han invertido mucho en XRP y no van a dejarlo ahí. Venga, ya está. Vale. Esto no funciona así. Bien. Vamos a seguir con las altcoins. ¿Qué ha pasado? Hay cosas bastante majas en altcoins. ¿Vale? Vamos a la parte negativa. Acro, que se sigue metiendo ahí un poquito de castañazo con el retroceso. Zona de resistencia. Lógico. Algo totalmente normal. Después del impulso que tuvo. Gala Games. Gala Games. Están como Bitcoin Cash. Están igual. O sea, no, es que tú has robado, no has robado tú, no has robado tú, no has robado tú. Pues al final, todo al carajo. Y esto, sin acritud. Y como decíamos en mi época, cuando éramos niños y no tan niños, maricón último. Si estás en gala, yo te aconsejo que salgas pitando. Porque la última vez en Bitcoin Cash fue apoteósico. Esto es lo que con niños se acuesta. Pues eso, cagao se levanta. Rune. Igual. Está intentando hacer su banderita. Así que está bien. Y a partir de aquí, pues la verdad es que no veo nada así interesante como para ni siquiera comentar. Porque tampoco tiene mucho sentido. En cuanto a la parte positiva. Anda, Pir. Esto no estaba esta mañana. Fíjate que el pepinazo que está metiendo. Mira, interesante. Sí, señor. No sé si ha tenido algo. Está de fiesta o lo que sea. Pero bueno, Pir. ¿Qué tiene bueno Pir? Que está en una zona de acumulación en la cual lleva ya mogollón de tiempo. Pues tipo, bueno, no tanto como Link. Pero lleva en una zona, toda esta zona horizontal. Es una zona de acumulación brutal. Mirar, 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 pegarle dos vueltas a los fundamentales que tenga. Anfi, que está a tope. Ya la he publicado también incluso en el corto. Creo que ya la mechaga no está empezando a indicar un poquito de agotamiento del movimiento. ¿Dónde está? Cuidado que puede seguir. Vale, cuidado que puede seguir. Naka, 13%. Bueno, está en otra batalla distinta. Que muchas altcoins yo pensé que el movimiento desde aquí iba a ir a ir a alza y no se ha venido a apoyar. A ver si sigue. De momento no ha podido con el máximo anterior, que es lo importante. Si consigue pasar el máximo anterior, nos va a dar resistencia de 0.67, que es muy buena. Pris es 0.28, nada que añadir. Wing. Bien, esta mañana está subiendo un poquito más. Pero bueno, ahí está intentando. O, sí, realmente todavía intentando. Salí de la línea de tendencia. Tuvo una salida. Pullback de vuelta de mosqueo. Y ahora vuelvo a intentar salir rompiendo esta zona verde horizontal. Vale, que es bastante importante. Vale, son estas zonas de apoyo. A ver si consigue romperlo. Y si lo consigue romper con un poquito de fuerza, parte 1, 5.89, 5.90. Parte 2, a los 7.20. Boson Protocol también está por aquí. ZTRS, Siacoin, los Titan Arena, Velas, DeFi. ¿Qué más tenemos por aquí? Stellar, Stellar, un 4.15. Bueno, pues justo en la zona de soporte. Importante, interesante. A ver qué tal se van comportando. Ya sabéis que normalmente si XRP rebota, Stellar rebota y luego cada uno a su rollo. Cada uno tiene su utilidad, sus diferencias. Pues bueno, porque Stellar es más ONG y Ripple, pues es más... Quiero dinerito. Esa es la diferencia que hay entre sus dos fundadores. Que al principio estaban juntos. ¿Vale? Estaban juntos en el proyecto Stellar. Y se separaron y dijeron, no, no, yo quiero hacer Ripple. Hizo Ripple y ya está. A partir de ahí y el resto es historia. One Earth 337, Walton Chain también por ahí. Y bueno, pues poca leche que añadir en ese aspecto. Esta semana yo no veo nada raro. No debería de pasar demasiadas cosas raras. A no ser que haya alguna hecatombe, algo... Es una semana de transición. Tanto esta como la que viene. Hasta el día 19-20 que tienen en la SEC realmente. Ahí es donde está la chicha importante. Yo creo que van a ser agresivos y van a subir los tipos de interés. Así que bueno, vamos a ver qué nos cuentan. ¿Vale? Tener precaución. Estamos en un mes, 45 días, en los que pueden pasar cosas raras. Con raras me refiero a cosas inesperadas muchas veces. Y hay veces que el mejor trice es el que no se hace. Es la espera, tiene premio. La paciencia paga. Sabéis que es uno de los lemas del canal. La paciencia paga, ¿no? ¿Qué hay movimientos al alza? Tampoco están siendo muy grandes. O sea, fijaros que inclusive esta vela de un 557 no es una barbaridad. Es una... Para hacer alguna operación guay, sí, vale. Pero más allá de eso, para lo que es el camino, el camino que buscamos al alza, no... Voy a quitar el lingüán que parece aquí el árbol de Navidad. No es algo que nos deba de distraer. ¿Vale? Inclusive, si perdemos la zona de soporte y no venimos más abajo, no es algo que nos deba distraer del objetivo. Entonces, no, yo, yo no voy a vender y cada día me digo a mí mismo, no vendas. Así que chicos y chicas, como digo siempre, invertir con mucha cautela, guardar liquidez, aunque tenéis algún truco por ahí que os he puesto por si os quedáis sin liquidez y que la paciencia os acompañe. Chao, chao. Grquality, toda laveltura. TNK, also. TNK, agústela. CC por Antarctica Films Argentina